Muy buenas tardes, mi nombre es Darquira Lechuga y estamos aquí en TV Noticias. Les informamos que se está desalojando toda el área, desde Guanajuato hasta León, debido a una epidemia que causa a las personas que aparezcan sonras. Estamos desalojando toda la ciudad, incluidos nosotros. Nos pidieron que solamente lleváramos el salario para caminar durante días bajo el sol y dormir en las calles. Aquí en la intemperie pueden observar cómo está caminando todo. Todo está bajo control, ¿pueden ver la seguridad en los helicópteros? La letrina. Perdón, está muy fumado ya. Ya le empezaron los helicópteros. Es el sol y los chocolates con boca. Sí, es que lo primero que nos dieron de comer que evita el virus son chocolates. ¡Ya cállate! Me arruinó mi reportaje, regáñalo. ¿A quién venimos a ver? A sonrisa. Al papa. ¿Quién venimos a ver? A Cris Angel. Como pueden ver, llevan aquí a varios enfermos ya escoltados para que no contagien a los demás. Van a ser sacrificados. Ahí va el papa. Yo lo vi. Ahí va. Ayer ahí va. Ayer ahí va. Ayer ahí va. Ayer ahí va. Y me miró. Y lo asusté. Estas son unas camionetas. Yo también voy con el Miraflores. Me llevan. ¡Cuál es el gato! Tienen mucho espacio atrás, yo lo sé. En el papamóvil cabemos todo. Papamóvil. Se vale tocar. Se vale tocar. Papamóvil. Toca el papamóvil. Puedo morir en paz. Yo lo quiero tocar. ¡Alguien besito! Toca el papamóvil. Toca el papamóvil. ¡Ea! ¡Ea! No foto así, ¿no? El video. ¡Adiós! No. No, no, no. Y amigo, seguro. Hijo, no me ha de querer tan. Daniel, tú camina adelante. ¿Me matan o me matan? Envíeos. No, no me dejan ni uno de los dos. María, otra vez. Sabe, se anda de ver adelantado. Aguas, aguas